este edifics flash del 6 de julio de 2016 empieza con elecciones las del jugador de fifa 17 que aparecerá en la portada porque no es que puedas elegir candidato pero sí entre los jugadores que ha seleccionado electronic arts así tenemos a james rodríguez anthony marclal eden hasard o marco reus ya están los cuatro con una web oficial donde dejar tu voto y si tiene éxito a lo mejor el año que viene tenemos más opciones que tal pelé o cruyff bueno si somos viejunos que pasa cuando las ventas de call of duty black ops se dispararon en xbox 360 hace unos meses nos dimos cuenta rápido del motivo el anuncio de la retrocompatibilidad con xbox one y se materializó cuando llegó la actualización correspondiente a la consola quieres más pruebas de que la cosa funciona pues mira el anuncio reciente de red dead redemption que este viernes recibe su parche retrocompatible con las ventas del juego en amazon que suben hasta un 6.000 por ciento con una versión del juego del año que aún está a 25 dólares lo cual contribuirá a aumentar esos 14 millones de unidades que rockstar llevaba vendidas vamos que ya toca el top 50 de juegos en xbox 360 de amazon y eso que es un título de 2009 para que luego digan que los juegos retrocompatibles frenan las ventas en algunos de los torneos presenciales de call of duty que hemos visto últimamente nos ha sorprendido cierta situación la ocasionada por los mandos de playstation 4 que usan bluetooth para conectarse a la consola y cuál es el problema pues que las frecuencias y los canales se saturan con tanto móvil cerca los juegos responden mal y hay que tomar medidas como dejar libres varias filas de asientos decir a la presa que no usen sus móviles y que las retransmisiones las tenemos que hacer desde lejos y la solución conectar con cable no sirve porque ps4 sigue usando la conexión inalámbrica solo usa el usb para cargar pero esto se va a acabar porque una actualización promete solucionarlo definitivamente junto a la llegada de mayor compatibilidad de los dispositivos de playstation 4 con windows sí sí con los pc aunque hasta 2017 no sabremos todo lo que nos espera en este sentido pues las patentes están protegidas hasta enero pero si quieres más datos te pasas por la web por el canal dije en españa en youtube o usas las apps gratuitas para xbox one y ps4 que tenemos de todo crecimiento conrecimiento con pocas memorias más cortas para cerrar con ca 5 con locos de acción para que la crema de gelas y de todas las canciones que se están protegidas a esta versión y de todas las canciones que se están protegidas por lo que Lacrope y transformations se están protegido con la crema de gelas de gelas y las plantas en el caso de los que se han perdido un cero y de todas las canciones que se